Y desde Valle de Bravo le damos la bienvenida a este nuevo video Nosotros somos Ingrid and Daniel Stips Acompáñenos Bienvenidos a esta aventura Valle de Bravo, Pueblo Mágico A dos horas de la Ciudad de México se encuentra Valle de Bravo en el Estado de México Un lugar que hace tiempo queríamos visitar nuevamente Y por supuesto mostrarles a ustedes la belleza de este lugar Valle de Bravo Donde ustedes pueden disfrutar no solamente de lo verde del lugar, de lo encantador que es con su lago Sino de todas las actividades que vos puedes disfrutar Así que acompáñenos en el recorrido, todo ese recorrido para que conozcas qué puedes hacer Cuánto puedes disfrutar de Valle de Bravo Y bueno sin lugar a dudas el punto más emblemático que ofrece Valle de Bravo Pues es este lago artificial que se encuentra detrás mío O mejor llamado como Presa Miguel Alemán O el lago, en realidad todo el mundo lo conoce como el lago Donde podemos encontrar aquí a toda su orilla y dentro del mismo lago Un sinfín de actividades que ustedes pueden disfrutar en su visita a este pueblo mágico Restaurantes que se encuentran ahí a la orilla del lago O también actividades como yate, moto rápido, paseos en lancha, lancha rápida En fin, un montón de actividades que ustedes pueden disfrutar Y sin duda tienen que aprovechar cuando visiten aquí este hermoso pueblo mágico Como ya decíamos ubicado en el Estado de México Valle de Bravo, también santuario de la mariposa monarca cuando es temporada Y parte de lo más lindo que tiene Valle de Bravo es que además de que su arquitectura es muy histórica Como todos los pueblos mágicos que tienen que mantener su arquitectura, su cultura y todas sus tradiciones Pues bueno, lo más importante y lo más lindo que ofrece Valle de Bravo Es que tiene un montón de actividades para que disfrute usted como turista Pero junto con nosotros van a conocer ya también otro montón de formas de disfrutar de este precioso, precioso lugar La experiencia de llegar a Valle de Bravo se vive desde que uno viene en carretera Porque la belleza a la vista es increíble Es una mezcla entre pueblo, entre lo verde, lo natural Y también una de las cosas que notamos es que el clima cambia muchísimo Puede estar haciendo mucho calor de un punto a otro, está haciendo frío de un punto a otro, llueve Por lo tanto, bueno, hay que venir preparado con las dos cosas Con un suéter o con ropa bien fresca Todo se ve maravilloso para que usted venga y disfrute en Valle de Bravo, Estado de México Ingrid Daniel Tips se lo está recomendando, así que no dude en venir Amigos, y para continuar nuestra aventura Bueno, otro de los puntos principales aquí en Valle de Bravo es la visita a dos cascadas muy famosas La principal de ellas es Cascada Velo de Novia Entonces, para llegar allá, tomamos este trencito turístico que se llama Chuchú Que, bueno, pues nos va a llevar aquí salvaguardados hasta estas dos cascadas muy típicas aquí en Valle de Bravo De aquí del centro están como a 15, 20 minutos cada una Entonces, pues vamos a disfrutar Aquí va Lunita, miren Aprovechamos también para refugiarnos un poquito de la lluvia Y, pues bueno, ya les vamos a mostrar estas cercadas preciosas de aquí en Valle de Bravo De su lado izquierdo se encuentra la Casa de Cultura Esta casa es de tipo colonial En esta se emparen varios calles que son danza, teatro, lectura, música Este es el trencito Chuchú que nos está trayendo a visitar estas dos cascadas La primera de ellas se encuentra en esa parte Ya vamos a conocerla, es la Cascada Piedra de Molino Alimenta también, pues este lago que ya hemos visto aquí tradicional de Valle de Bravo Vamos a conocer esta hermosa, hermosa cascada Y aquí llegamos ya a nuestro segundo destino de este camioncito Chuchú Y bueno, pues uno de los puntos principales y más famosos Y bueno, en medio de este sendero, de este bosque espléndido De estas vistas fabulosas Se encuentra la Cascada Velo de Novia Una de las maravillas naturales que nos ofrece México En este sendero uno encuentra puestos de artesanías Mucha actividad y comercio Porque bueno, como les digo, es uno de los puntos principales Y más visitados para cuando vengan aquí A Valle de Bravo Aquí al lado de nosotros se encuentra el río Y desde que uno va caminando Empieza a escuchar este sonido maravilloso de la naturaleza ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo están amigos? Otra vez les contamos que el día de ayer, bueno ya con la lluvia no pudimos seguir grabando Y nos fuimos ya a descansar a un hotel muy lindo, ubicado aquí mismo en la zona de Valle de Bravo Y en este segundo día tenemos para ustedes planeadas muchas actividades Como ya les dijimos, parte de lo más importante y lo más lindo que ofrece Valle de Bravo Es que tiene un montón de actividades para disfrutar Desde actividades para aventureros, actividades más tranquilas, actividades gastronómicas, de compra, etc. Algo que se ve muchísimo aquí en Valle de Bravo son los famosos cuatrimotos y los racers Los racers son estos vehículos 4x4 que caben, hay de 2 y de 4 personas Como actividades, bueno también una muy linda que ofrece Valle de Bravo en temporada Y que es emblema de aquí de este municipio es la mariposa monarca Los avistamientos de mariposa monarca llegan a partir del mes de noviembre como hasta el mes de marzo Entonces justo aquí en los bosques llegan desde Canadá millones y millones de esta hermosa especie de mariposa Así es, pues la próxima actividad que queremos que vivan junto con nosotros es el vuelo en parapente Una de las actividades más extremas que hay aquí en Valle de Bravo Desde las 11 de la mañana ya en media hora empieza Y pues cada 10 minutos estamos viendo en el cielo el montón de paracaídas Va uno con un instructor, queremos que nos acompañen en esta aventura Vuelo en parapente, aquí en Valle de Bravo Vámonos, amigos ya vamos aquí listísimos en esta camioneta Que nos va a llevar hasta la zona más alta de Valle de Bravo Para vivir esta experiencia, vuelo en parapente Tienen que hacerlo sin duda, ya les vamos contando Qué nervios Ahí vamos, ahí vamos la locura Vámonos, vámonos Ya llegamos aquí a la zona de despegue Y ya me cumplieron lo que me prometieron hace mucho Traerme a las nubes, llevarme a las nubes Pero estas nubes Entonces por aquí vamos a despegar y vamos a sobrevolar acá todo esto Bueno, listos, hace mucho frío Hace mucho frío, yo no sé si de los nervios o qué Pero ya listos, 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 miren Y aquí es de donde empieza una carrera Para irse a las nubes y sobrevolar en parapente El hermoso Valle de Bravo Yo hay Ingrid, tú es la primera Sí Estamos listos, aquí va Bush Va a ser mi instructor el día de hoy Y esto es impresionante, vean nada más ¡Vámonos! ¡Vamos al cielo! ¡Vamos al cielo! ¡Vamos al cielo! ¡Vamos al cielo! y después de este extraordinario día aquí en Valle de Bravo le damos las gracias por acompañarnos en este vídeo y los esperamos muy pronto con nosotros claro que sí aquí en Valle de Bravo así es oficialmente declaramos a Valle de Bravo este pueblo mágico como un nuevo destino de Ingrid and Daniel Stips si tú quieres visitarlo visitarlo con nosotros ser parte de esta aventura vivir las experiencias aquí en el lago gastronómicas y de aventura como parapente como racer como todo eso que hemos visto a lo largo de este vídeo pues bueno aquí abajo estamos dejando nuestra página web y también nuestro correo electrónico para que puedas informarte acerca de todo lo que necesitas saber para visitar este destino nosotros nos encargamos de traerte y llevarte a tu casa con bien que disfrutes de esta aventura de la mejor forma te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Instagram Facebook y en este canal puedes ver muchos vídeos más de lo que es México lindo y querido y otros lugares así que sé parte de esta familia tan bonita que tenemos con nuestros amigos que nos siguen nos vemos próximamente en una nueva aventura y desde aquí desde Valle de Bravo nos despedimos pura vida pura vida desde Valle de Bravo vénganse a Valle vénganse a Valle chao Grandipastiar comma en la nueva et� etc vedad veamos v的话 v y v v Gracias por ver el video